Señor te damos gracias por tu presencia Jesús te honramos en este momento y te damos gracias porque tú estás aquí y hoy abrimos nuestros corazones para recibirte Jesús confesamos tu nombre y te damos gracias por la salvación y el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús quiero decirles que para Carla para mí es un honor inmenso estar aquí con ustedes y antes de comenzar quisiera pedirle a David, Rafael si pueden acercarse acá con nosotros un momentito cuando empezamos a tener interacción ayer con ustedes la palabra que cautivó mi corazón en ese momento es la palabra pureza y yo estoy absolutamente convencido de que lo que ustedes han orado y pedido Dios se los va a conceder simplemente porque ustedes entienden que el salmo 24 dice quien subirá al monte del Señor y quien estará en su lugar santo el limpio de manos y el puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño y yo quisiera pedirles que nos acompañen a orar por David, por Rafael porque ellos son una punta de lanza y cuando cuando alguien está en la punta siempre está rompiendo, rompiendo esquemas, rompiendo paradigmas, rompiendo modelos que quizás no, no son tan buenos aún dentro de la iglesia yo quiero confesar que he sido parte sin haberlo deseado, pero me convertí en parte de una industria que poco a poco fue perdiendo la pureza y no estoy diciendo que todos los que hemos grabado discos o tenido algún tipo de reconocimiento nos hayamos contaminado eso no es lo que estoy diciendo pero lo que sí estoy diciendo es que la industria de la música poco a poco se fue contaminando y es muy fácil que aún en un evento como este nos dejemos llevar por la emoción de lo que esto implica y la plataforma, las luces, la música, la gente que queremos, nuestros amigos alrededor pero hay una cosa que hace que el fuego caiga sobre el altar porque un altar sin fuego no sirve para nada dile a la persona que está junto a ti un altar sin fuego no sirve para nada y lo que atrae el fuego del cielo es un corazón dispuesto no es el talento, no es la capacidad así es que queremos bendecirles David, Rafael que solo queremos verte solo queremos verte y en el corazón hay un anhelo por ti Jesús y bendecimos a estos hombres que tú has separado bendecimos a David y Rafael bendecimos esta gracia que tú le has otorgado bendita la tierra que los vio nacer por la pureza de sus corazones por la pureza de sus intenciones yo estoy aquí dice el Señor yo estoy aquí dice el Señor y es la pureza de sus corazones lo que ha hecho que miles lo que ha traído a esta multitud no es la música ni las luces ni la plataforma es la pureza de sus corazones que ha hecho que miles se han atraído vamos griflu vamos 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 y y vamos vamos Y te decimos juntos No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez No hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Nos humillamos Señor Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Ante ti Todos cantamos Digno Eternamente Digno Impresionante Digno Solo ante ti Yo me inclino Nos inclinamos a ti Porque eres digno Tú eres Digno Eternamente Digno Impresionante Impresionante Porque tú Tú eres El Dios Que perdonas Multitud De faltas Y es por la sangre De Jesús Vamos Dilo conmigo Es por la sangre De Jesús Es por la sangre De Jesús Que tenemos acceso A tu presencia Es por la sangre De Jesús Que podemos entrar Confiadamente Al trono De la gracia Gracias Jesús Gracias por tu sangre Gracias por tu sacrificio Gracias porque Abriste la puerta Gracias porque Has puesto un lugar En tu mesa Para nosotros Gracias Jesús Gracias Jesús Si alguno aquí Estaba batallando Con vergüenza Y con culpa Di conmigo En el nombre De Jesús Renuncio A la vergüenza Renuncio A la culpa Porque la sangre De Jesucristo Me lava Me limpia Y me restaura Gracias Señor Gracias Gracias por tu amor Gracias por tu amor Una vez más Dilo Tú eres Digno De la sangre Digno De la sangre Digno Digno Señor te damos gracias por esta generación Una generación que sabe levantar un altar Pero también una generación que ama la palabra Así como dice Josué 1.8 No se apartará de tu boca la Biblia Y meditarás de ella día y noche y todo saldrá bien Todo el que tiene un altar tiene que ser un amante de la palabra de Dios Porque todo va a pasar menos la palabra de Dios Todo pasará menos la palabra de Dios Así que yo les animo, les animo a que sean mujeres y hombres de la palabra Que amen leer la palabra, que amen meditar la palabra Que amen obedecer la palabra, que amen aplicar la palabra En el nombre de Jesús les bendecimos, bendecimos República Dominicana y nos gozamos por todo lo que Dios está haciendo en este lugar Les amamos Gracias Padre Pon tu mano en tu corazón una vez más Y dile Espíritu Santo Abre mis oídos Para escucharte Abre mis ojos Para verte Yo quiero más de ti Pero no quiero solamente oírte Te quiero obedecer En el nombre de Jesús te doy gracias Porque tú estás aquí Amén Por qué adoramos Esa es la gran pregunta Y es obvio que adoramos porque fuimos creados por Dios para adorar Y si no le adoramos a Él vamos a adorar otros dioses Pero la pregunta por qué adoramos bíblicamente hablando Tiene que ver con cuál es el origen y cuál es la raíz de la verdadera adoración Y muchas veces creemos que el origen de la adoración bíblica está en el libro de los salmos Y por supuesto los salmos están llenos de expresiones de adoración Hemos visto con este extraordinario precioso grupo de adoración que nos ha guiado al Señor Varias de esas manifestaciones de adoración que están en el libro de los salmos Levantar las manos, el danzar, postrarnos, el hablar en otras lenguas El famoso tejilá que expresa palabras en lenguajes celestiales Pero en realidad la adoración no comenzó con las expresiones de los salmos La adoración, la primera mención que se hace de la palabra adoración está en el libro de Génesis En Génesis en el capítulo 22 por primera vez se menciona la palabra adoración en toda la Biblia Y en ese contexto no hay pianos, no hay baterías, no hay guitarras, no hay bajos, no hay micrófonos De hecho no es ni siquiera una celebración de alabanza al Rey de Reyes al estilo del Rey David Si no hay adoración y es la primera mención de la palabra adoración con cinco cosas que es muy importante Y es obediencia, sumisión, rendición, entrega y sacrificio Obediencia, sumisión, rendición, entrega y sacrificio Si tú verdaderamente quieres ser un adorador y crees que Dios te está llamando a edificar un altar Quiero decirte que el altar es útil solamente para colocar sobre de él el sacrificio Y yo quisiera con muchísimo respeto y honor quisiera decirte que yo creo que tú debes de edificar un altar Pero que tú no eres el altar Tú edificas el altar para que sobre de ese altar tú te puedas subir Porque tu vida es el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Entonces es necesario que edifiquemos altares Pero nosotros no somos el altar Nosotros somos el sacrificio que es puesto sobre el altar Y cuando hay un sacrificio hay fuego Cuando hay un sacrificio generalmente hay un cuchillo Cuando hay un sacrificio generalmente hay sangre Y por eso es tan extraordinariamente importante Que cada uno de nosotros seamos absolutamente amantes de la palabra de Dios Como decía Carla hace un rato Porque en la palabra de Dios está la fuente de nuestra esperanza Y la fuente de nuestra fe que es la obra preciosa y gloriosa De nuestro Señor Jesucristo que él vino a tomar forma de siervo Y se hizo semejante a nosotros y se hizo el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo y él fue a la cruz Derramó su sangre y como el sacrificio perfecto Sobre ese altar él obtuvo eterna redención Para cada uno de nosotros y por eso podemos pararnos En esta plataforma después de que nuestros pecados Han sido lavados y perdonados Por eso podemos cantar, por eso podemos vivir en esta tierra Y presentarnos delante de él y levantar nuestras manos Y no ser consumidos por el fuego de su santidad Por la sangre, di conmigo por la sangre Por la sangre de Jesús Por la sangre tenemos acceso Y por eso es que la primera mención de la palabra adoración Es muy importante Y quisiera compartir brevemente Que adorar es mucho más que cantar a Dios Adorar es y si lo puedes por favor repetir conmigo Adorar es reconocer su grandeza Y no buscar la mía Adorar es rendir mi voluntad Y no imponerla Y adorar es depender de Dios Y no de mis fuerzas Una vez más las cinco cosas que es adoración Es obediencia, rendición, sacrificio, sumisión y entrega Eso es adorar, esa es la verdadera adoración Y por eso cuando nos ponemos de rodillas No solamente lo estamos haciendo Porque es una de las formas de adorar al Señor Como Halal, Tejila, Barak, Yadá y otras más Sino cuando postramos nuestro cuerpo para adorar a Dios Lo que estamos diciendo es Señor te entrego mi vida Me humillo, me rindo, obedezco, me someto No hay música, no hay piano, no hay batería, no hay guitarra Pero esto es mi verdadera adoración Te voy a obedecer Y por eso mis queridos hermanos cuando Cuando la adoración es manifestada Es siempre como una respuesta Me encantó lo que Rafael hace rato dijo Cuando estaba hablando que adoración No sé si te acuerdas Rafael Que es exactamente lo que dijiste Pero dijiste que cuando adoramos estamos respondiendo a Dios Y eso es muy correcto Porque Él es el origen Él es la fuente De Él viene todo Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Nosotros nos acercamos a Él Porque Él se acercó primero Nosotros le cantamos a Él Porque Él nos cantó primero Y si no me crees ¿De dónde crees que salió el impulso de las madres? De cuando tienen a su bebé recién nacido Empezar a cantarle Hermoso Te quiero mucho No sé qué canción le cantaste a tu bebé ¿De dónde crees que te salió el impulso? De cantarle a tu hijo Antes de que Él tuviera la capacidad de cantarte a ti Cuando tú entiendes que Él te canta a ti Más de lo que tú le cantas a Él Que Él se acerca a ti Más de lo que tú te acercas a Él Que Él te ama a ti Más de lo que tú lo amas a Él Que Él te habla a ti Más de lo que tú le hablas a Él Entendemos que entonces adoración es nuestra respuesta Y es en realidad muy sencillo No es complicado De hecho Jesús dijo Que el reino es de los niños No es de los eruditos Ni de los que tienen una maestría o doctorado A ellos les cuesta trabajo entrar Porque lo razonan demasiado Pero es que son como un niño Y con todo respeto Rafael, David Me impacta su corazón Con todo respeto lo digo Porque es como el corazón de un niño El corazón que verdaderamente busca La agradar a su padre Y escúchame Hay tres estaciones En las cuales nosotros Tenemos que estar conscientes De cuál es nuestra respuesta Apropiada o adecuada Y la primera estación Se llama acción de gracias Digan conmigo acción de gracias Y di conmigo si estás tomando notas Te felicito Porque hoy en día muy poca gente toma notas Porque tengo una memoria prodigiosa Pero bueno como yo Me cuesta trabajo a veces acordarme de todo Por eso yo todavía tomo notas Y además un maestro una vez me dijo Si no tomas notas Solamente te vas a acordar del 20% de lo que oyes O sea que el 80% de tu tiempo aquí Cuando menos en las prédicas Se va a desperdiciar Y el 80% de mi tiempo También se va a desaprovechar Porque no te vas a acordar del 80% De lo que te estoy diciendo Pero cuando tomas notas Está comprobado Que te vas a acordar del doble Del 40% Si tú tomas notas Si lo escribes Y también lo ves Estás usando otro sentido Por eso los que somos comunicadores Es muy bueno que usemos Algún tipo de ayuda visual Y que no nos paremos Detrás del púlpito Como si fuéramos de palo Siempre es bueno Algún tipo de ayuda visual Porque el que lo oye Lo escribe Y lo ve Se acuerda del 60% El que oye Escribe Ve Y después cuando llega A su casa Le dice Oye tú te perdiste La conferencia altar Pero déjame te cuento Mira Abro mis notas Y te empiezo a platicar Lo que nos enseñaron Entonces te vas a acordar Del 80% Porque lo oíste Lo escribiste Lo viste Y lo empezaste a compartir Con otra persona Y si lo oyes Lo escribes Lo ves Lo compartes Y lo empiezas a poner En práctica Entonces te vas a acordar Del 100% Porque va a ser parte De tu vida Entonces No sé si lo están escribiendo Pero ahorita Lo van a oír Y si lo escribes Lo vas a escribir Lo vas a ver Es con la esperanza De que se lo vas a contar Alguien más Pero lo vamos a practicar Juntos Así es que Una vez más Di conmigo Acción de gracias Es mi respuesta Dilo otra vez Acción de gracias Es mi respuesta A las obras de Dios Una vez más Acción de gracias Es mi respuesta A las obras de Dios ¿Cuáles son las obras de Dios A nuestro favor? ¿Quién se atreve A gritar Una obra Que Dios ha hecho A tu favor? Dios te Salvó Él te Perdonó Él te Libertó Libertó Él te Limpió Transformó Te dio vida eterna Te ayudó Te abrazó Te adoptó Te apapachó Te proveyó Oh gracias Señor Por eso acción de gracias Escúchenme Escúchenme Acción de gracias No necesariamente Tiene que ser Algo suavecito Puede ser algo Muy intenso Pero siempre Tiene Este elemento De gratitud Por las obras Que Él ha hecho A nuestro favor Nuestra respuesta Por eso Salmo 103 Dice Bendice Alma mía Al Señor Bendiga Todo mi ser Su santo nombre Bendice Alma mía Al Señor Y no olvides Dile a la persona Que está Junto A ti No olvides No olvides Ninguno De sus beneficios Es más Si lo pueden poner En la pantalla Se los agradecería Salmo 103 Bendice Alma mía Al Señor Bendiga Todo mi ser Su santo nombre Bendice Alma mía Al Señor Y no olvides Ninguno De sus beneficios Y luego Empieza A listarlos Así es que Yo quiero Que todo mundo Ponga Su mano Así Pon tu mano Así en un puño Y vamos A declarar Lo que dice Esa escritura Con nuestros dedos Ok Los vamos A ir abriendo Conforme Los vamos Declarando Ok Dice Él es quien Perdona Todas nuestras Iniquidades Y saca Tu pulgar Esto representa Que Él te perdona Tus iniquidades Sana todas Tus dolencias Rescata Del hoyo Tu vida Te corona De favores Y misericordias Y sacia De bien Tu boca De modo Que te rejuvenezcas Como el águila Esas son Las bondades De Dios Esas son Las bondades De Dios Y no Rafael No tengo idea De cuánto tiempo Me queda Porque aquí dice 45 minutos Pero sigue En 45 minutos Y yo ya llevo Predicando Como 10 minutos Entonces Cada vez que voltea Acá Voy a decir Me quedan 45 minutos Soy respetuoso Del tiempo Gracias Ahora Ahora nomás Me quedan 14 ¿Cómo le hacemos Para tapar Esto? Bueno ¿Quién me manda Por Bocón? ¿Verdad? Una vez más Bendice Alma mía Al Señor Y bendiga Todo mi ser Su santo Nombre Bendice Alma mía Al Señor Y no olvides Ninguno De sus beneficios La mano La mano Él es quien Perdona Todas tus iniquidades El que sana Todas tus dolencias El que rescata Del hoyo Tu vida El que te Corona De favores Y misericordias El que sacia De bien Tu boca De modo Que te rejuvenezcas Como el águila Por eso Damos Gracias 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 Señor Gracias Mi Señor Jesús Cantamos Gracias Y por qué damos Gracias Porque en la cruz Diste tu vida Lo entregaste Todo allí Vida eterna Derramaste Al morir Por tu sangre Por tu sangre Tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar Puedo entrar Confiadamente Ante ti Para darte Las gracias Gracias Señor Gracias Mi Señor Jesús Porque cuando tú Recuerdas Sus beneficios Y no te olvidas Sale de tu interior Una fuente De gratitud Amén Dale un aplauso Señor Gracias Padre Ahora Fíjate bien Dice Dice Bendice Alma mía Al Señor Y no olvides Ninguno De sus beneficios Dile a la persona Que está junto a ti No te olvides Ahora dile Dile esto Mírale Mírale a los ojos Y dile El que se olvida Se hace ingrato Ahora díselo Al del otro lado El que se olvida Se hace ingrato Si a ti y a mí Se nos olvida Que Él nos perdona Nos sana Nos corona Nos sacia Y nos saca Del pozo De la desesperación Si se nos olvida No vamos a tener Esta fuente abierta Pero si nos acordamos Que Él es Quien perdona Nuestras iniquidades El que sana Nuestras dolencias El que rescata Del hoyo Nuestras vidas El que nos corona De favores Y misericordias El que sacia De bien nuestra boca Mis hermanos Algunos de ustedes A veces Les da la depre Algunos se sienten A veces desanimados Si, si Pues bienvenido Al club Porque yo También hay veces Que me siento Desanimado Me siento cansado Me siento Un poquito Hasta con la depre Y estresado Por cierto Un hombre fue Al doctor Y le dijo Doctor No sé Qué me está pasando Llevo noche Sin dormir Y lo único Que sueño Cuando puedo dormir Un ratito Sueño Una mano Que escribe En la pared Uno más dos Uno más dos Y luego me despierto Y ya no me puedo Volver a dormir Pensando Qué será eso Uno más dos Uno más dos Doctor por favor Ayúdeme Qué es eso Y el doctor Lo mira y le dice Muy sencillo Estrés Si no lo entendiste Pídele revelación Al Espíritu Santo Pero a todos Nos agarra a veces El estrés A todos nos agarra A veces la depre Pero yo te quiero Decir algo Cuando estoy bajo Situaciones difíciles Por cierto Los últimos tres años Han sido El valle de sombra De muerte Casi me muero Cuatro cirugías Y un montón de cosas Que no tengo el tiempo Para contarles Porque no vine aquí A sacar el violín Y a tocar música Melancólica Vine a dar gracias Al que me perdonó Al que me salvó Al que me dio vida Al que me rescató Del valle De la sombra De muerte Y cuando no se nos olvida Otra vez Dilo conmigo No me olvidaré Que Él me perdonó Que Él me sanó Que Él me rescató Que Él me coronó Y que Él me sació Cuando te acuerdas De sus beneficios Mi hermano Mi hermana Entonces puedes Volver A tener una expectativa Gozosa Aún cuando andas Medio Con la depre El segundo Paso Porque dice El Salmo Ciento Cien Salmo cien Estaba en el ciento tres Nos regresamos Tres El Salmo cien Dice En el Verso cuatro No sé si alguien Se acuerda De memoria Pero el Salmo cien Verso cuatro Dice Entrad Por sus puertas Con Quejas Y con Dudas Entrad Por sus puertas Con Bueno Obviamente No te vas a quejar Y no te vas a dudar Pero Tome nota Los que están Siendo Preparados Por el Espíritu Santo Para guiar A la gente Desde una plataforma A adorar a Dios Porque aquí hay una nueva Generación que va a sacudir Las naciones De la tierra Pero es necesario Que Escúchame Es necesario Y Rafael David Lo que ustedes están Haciendo es maravilloso Y es importantísimo Que esta generación Pueda ser Entendida En los protocolos Bíblicos Dile conmigo Señor Enséñame Los protocolos De tu palabra Yo no hago Lo que hago Porque siento O porque me dan ganas Yo hago Lo que hago Porque obedezco El protocolo De la palabra De Dios Y por eso Entonces Las cosas Suceden El problema Hoy en día Es que mucha gente Simplemente quiere Cantar Hasta que Hasta que Sienta algo Hasta que pase algo Y la realidad Es que Dios Nos dejó Su palabra Para instruirnos De cómo Llevar a cabo Ese protocolo Para que entonces Su gloria Sea invitada En medio nuestro Y parte de ese protocolo Es entrar Por sus puertas Con acción De gracias Escúchame No dice Entrar por sus puertas Con intercesión No dice Entrar por sus puertas Con peticiones No dice Entrar por sus puertas Con cualquier otro Tipo de expresión Que son Importantísimo Por supuesto Es más Ni siquiera Dice Entrar por sus puertas Con alabanza Dice Entrar por sus puertas Con Y sabes Yo me he tenido Que arrepentir Porque ha habido Veces A lo largo De los años Que llevo Sirviendo al Señor Que cuando Es tiempo De comenzar Este maravilloso Viaje A su presencia A mí se me olvida La sencillez Del protocolo Del Salmo 100 Y empiezo A querer Entrar Por sus puertas Con arrepentimiento Escúchenme No dice Entrar Por sus puertas Con arrepentimiento Y a veces Quizás Nos despertamos Medio melancólicos Ese domingo Y lo primero Que sale De nuestra boca Es Señor Venimos a Confesarte Todos nuestros Pecados Y a decirte Señor Perdónanos Hola Señor Nuestros corazón Y sabes Que pasa Que cuando Hacemos eso Sobre la Plataforma Algo que Debimos de hacer Fuera De la vista De la Plataforma Lo debimos De haber Hecho De hecho En la casa Pero si Por alguna Razón No lo hiciste En tu casa Y llegaste A la iglesia No Te subas En la Plataforma Sin haber Resuelto La crisis De tu corazón La culpa La vergüenza O cualquier Otra cosa Que te esté Afectando Porque la Plataforma No es para Que tengas Tu devocional Y sabes En el En el anhelo Que tenemos De que De que el Señor Venga Y se manifieste Y voy a decir Algo Que Confío Es más No se donde Se fue David Pero se los voy a decir A ti Rafa Y a David Pero le vamos a dar Chance al resto De la gente Que lo escuche También Ok Y lo que quiero Decirles Es Hoy en día Hay un anhelo Por tener Intimidad Con Dios Pero no podemos Confundir El propósito De la Plataforma Porque la Plataforma No reemplaza El lugar Secreto La Plataforma No Es Para que Un grupo Tenga su Devocional Enfrente De la Gente La Plataforma Es para Exaltar Al Rey De Reyes Al Señor De Señores Para glorificar Su nombre Para darle Gracias Porque Él nos Perdonó Nos sanó Nos rescató Nos sació Ese es el propósito De la Plataforma Entonces No estoy diciendo Que no debamos Ponernos de rodillas Pero el Enfoque Y si Algunos de aquí Son líderes De alabanza Se los digo Con una Actitud Humilde Porque yo Todavía estoy Aprendiendo Yo no tengo Todos Los secretos De la Palabra Todavía Los estoy Descubriendo Pero tenemos Que aprender A estar En el lugar Secreto Antes De llegar A la Plataforma Y cuando Llegamos A la Plataforma No vamos A tener Problema De entrar Por sus Puertas Con Acción De gracias De gracias Ahora Hay veces Que llegamos Y sentimos Como el ambiente Medio pesado Y el líder De alabanza Siente Que tiene La La Obligación O la responsabilidad De lo Primerito Lo primerito Que dice Es Buenos días Hermanos Como que hoy Aquí está Medio Medio Cargado El ambiente Como que hoy Aquí este Como que Demonios Hay aquí En el ambiente Así es que Vamos a hacer Guerra espiritual Vamos a echarnos Fuera en el Nombre de Jesús Y empiezan A hacer Guerra espiritual Sabes lo que pasa La mayoría De la gente No llegó Preparada Para hacer Guerra espiritual Y tú les estás Pidiendo Que hagan Algo Para lo cual No están Preparados Y no pienses Que Bueno pues Entonces a mí Me toca Y por la fe Yo solito Voy a echar Fuera Todos los Demonios Sabes Cuál Es La más Poderosa Arma De guerra Espiritual No es Gritarles A los Demonios La más Poderosa Arma De guerra Espiritual Es Exaltar El nombre Que es Sobre todo Nombre Que se Nombra Y cuando Exaltas El nombre De Jesús Los demonios Huyen Ni siquiera Tienes que Hablarles A ellos Solamente Exalta El nombre De Jesús Oh wow Por eso Una vez Más Entrad Por sus Puertas Con Guerra Espiritual Así Dice Como Dice Entrad Por sus Puertas Con Con Acción De Gracias Y luego Que dice Por sus Atrios Con Ok Alguien Se acuerda De lo Que es Acción De Gracias Dijimos Acción De Gracias Es Nuestra Respuesta A Sus Obras A nuestro Favor Es más Vuelve a decirlo Me perdonó Me sanó Me rescató Me sació Me dio vida Me dio Me proveyó Todo lo que necesito Entonces por eso Acción De Gracias Es mi Respuesta A sus Obras Alabanza Es Mi Respuesta A sus Atributos Di conmigo Alabanza Es mi Respuesta A sus Atributos Alguien puede Gritar Un Atributo De Dios Santo Digno Justo Fiel Bueno Verdadero Misericordioso Eterno Paciente Como me gusta Ese es el De los Que más Me gusta Él es Paciente Conmigo Y contigo También Hermanos Escúchenme Acción De Gracias Es Mi Respuesta A sus Atributos Perdón Mi Respuesta A sus Obras Alabanza Es mi Respuesta A sus Atributos Miren Cuando yo Empecé A dirigir La Alabanza Allá Por el Año 1857 Ah no es cierto Es broma Era el año 1980 Bueno para algunos De ustedes va a ser Casi lo mismo Cien años más Cien años menos Es lo mismo Pero en 1980 Cuando empecé A dirigir La alabanza En mi Iglesia En aquel Tiempo Cantábamos Algunos Coritos Y la Verdad Es que Yo creo Que Dios En su Misericordia Se Alegraba Con Nosotros Pero Cantábamos Cosas Como Estamos Juntos Otra Vez Alabando Al Señor Estamos Juntos Otra Vez En Unidad Algo Bueno Va Suceder Que El Señor Ya Preparo Estando Juntos Otra Vez Ahora No quiere Decir Que Que Este Mal Esa Letra Lo Malo Es decir Que Eso Es Alabanza No Confundas La Gimnasia Con La Magnesia Porque No Son La Misma Cosa Por Eso Alabanza Es más Dile Otra Vez Alabanza Es Mi Respuesta A Los Atributos De Dios Grita Uno De Sus Atributos Santo Fiel Justo Digno Verdadero Poderoso Misericordioso Paciente Eterno Omnisciente Omnipresente Wow Por eso Yo siempre le digo a la gente que tiene dificultad para orar No ores como piensas que es como todo mundo debe de orar Padre Celestial te doy gracias por tu presencia gracias porque este día tú estás aquí Señor porque tú tú me amas mucho Señor yo también te amo mucho yo te pido que me ayudes y que me guardes en el transporte público cuando voy a trabajar Señor ayúdame guárdame dame dame vida que no me vayan a saltar Señor y que te pido que me prosperes y me des fuerza y ya no sé qué más decir y apenas van como cinco minutos y me dijeron que había que orar cuando menos una media hora y ahora que le voy a hacer ya que más invento ya no sé qué decir A alguien de ustedes le ha pasado eso sé sincero a mí me ha pasado muchas veces sabes por qué te pasa eso porque estás tratando de inventar cosas que decirle a Dios en vez de decirle quién es Él Por eso el que ora adora y el que adora ahora y cuando tú empiezas a decirle al Señor Señor te doy gracias porque tú eres misericordioso Señor porque tu misericordia es para siempre tu verdad es por todas las generaciones Señor y te doy gracias Señor por tu fidelidad porque aunque yo soy infiel tú permaneces fiel Señor te doy gracias Señor Porque en tu santidad porque en tu santidad perfecta tú me has abrazado me has adoptado y empiezas a hablar de todas las bondades virtudes y todas las cosas que Él es Dios para ti eso es verdadera alabanza Ahora por favor estoy abriéndoles mi corazón y creo que creo que no tengo ninguna intención criticona Hay algún criticón aquí no se quedaron todos afuera ok bueno pero durante mucho tiempo una de mis canciones favoritas Espera Esa montaña se moverá se moverá se moverá se moverá se moverá Si tuvieras fe como un grano de mostaza Ok 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 porque se me acaban los minutos que ya se me acabaron desde hace rato entonces necesito terminar Ok Ahora Yo no estoy en contra de que cantemos esas canciones Al contrario son son bíblicas esa es una escritura si tuvieras fe como un grano de mostaza eso lo dijo Jesús Le dirías a esa montaña quítate y échate al mar es un es un pasaje bíblico El problema es cuando llevamos media hora cantando esa montaña se moverá se moverá se moverá se moverá esa montaña se moverá Y después de cantar media hora esa montaña se moverá viene la persona que está dirigiendo el culto y dice Que tremendo tiempo de alabanza hemos tenido hermanos Y yo podría decir Pues nos hemos gozado pero bien Bien bueno ha estado este tiempo de celebración Pero Di conmigo no confundas La gimnasia Con la magnesia No confundas alabanza Con celebración Ahora Podemos celebrar Pero alabar Dilo conmigo alabanza Es mi respuesta A sus atributos Y por cierto alabanza Todos los que son músicos Alabanza no son las canciones rápidas Y adoración las canciones lentas Alabanza Es mi respuesta a sus atributos Ahora Escúchame Escúchame Todo tiene un orden Por eso es un protocolo Ok Escúchame por favor ¿Cuál es un canto de alabanza? Les voy a cantar un pedacito de varios cantos de alabanza Que a lo mejor tú los tienes en tu lista de cantos de adoración Simplemente porque son lentos y no son rápidos Hace rato cantamos Dignos Dignos Eternamente Dignos Que es lo que estamos haciendo Estamos respondiendo a uno de sus atributos Es un canto Suave Bueno en el sentido rítmico No es tan rápido Oh No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Jesús Ese es un canto también de alabanza A pesar de que es un canto lento Pero es un canto de alabanza ¿Por qué? Porque alabanza es mi respuesta a sus A sus atributos Y Él es Digno Santo Justo Fiel Verdadero Misericordioso Paciente Eterno Él es todas esas cosas Y miles y miles de más Él es precioso Y por eso lo alabamos Por eso nunca se van a acabar Las razones Para alabarlo Si se acabaran Las canciones Sería porque ya agotamos Todos los atributos de Dios Y eso nunca va a pasar Dilo conmigo Acción de gracias Es mi respuesta A las obras de Dios A mi favor Alabanza Es mi respuesta A los atributos de Dios Y adoración Es mi respuesta Al mandato de Dios Escúchame Una de las canciones De adoración Que más me gustan Y que la sigo cantando Es una canción Que popularizó Nuestro amado Hermano Que ya partió Con el señor Jaimito Murrell Y en esa canción Algunos de ustedes Ni siquiera saben Quién es Porque son nomás De redimidos Para acá Pero En esa canción A lo mejor No saben quién es él Pero la canción Y ya se me olvidó Cómo va la canción Nomás por estar diciendo Chispa Se me fue Ahorita me acuerdo Ahorita me acuerdo Cómo Es una canción De entrega De adoración A él Ahorita me acuerdo Pero bueno Escúchenme Hay canciones Que expresan Nuestra Adoración Porque adoración Dilo conmigo Es obediencia Rendición Sumisión Entrega Y sacrificio Otra vez Dilo conmigo Obediencia Sumisión Rendición Entrega Y sacrificio Hace unos años Atrás El Señor Nos pidió A Carla Y a mí Que dejáramos Todo En una ciudad Donde vivíamos Y nos trasladáramos A otra ciudad Para plantar Una obra En ese lugar Y eso requería Mucho sacrificio Porque en la ciudad Donde vivíamos Estaba toda Nuestra red De apoyo De amigos Familia Papás Hermanos Tíos Amigos de la iglesia El trabajo El negocio Y todo lo que teníamos Estaba en esa ciudad Y cuando Dios Habló Y nos dijo Dejen su tierra Su parentela Y cámbiense a otra ciudad Literalmente Tuvimos que vender Todo Y lo que no La mayor parte No lo vendimos Lo regalamos Y lo que pudo caber En una camioneta Eso fue lo único Que nos llevamos Para empezar Después de Cuántos años de casados Como 10 años de casados 11 años de casados Nos cambiamos Y allí En ese En esa lucha Fue donde De rodillas Yo adoré Al Señor Y de ahí fue De hecho fue ahí Entre lágrimas Y forcejeo Fue donde salió Yo lo haré Te obedeceré Sin reservas Ni condiciones Te serviré Yo lo haré Te obedeceré Sin reservas Ni condiciones Te serviré Y la verdad Es fácil Decirlo Pero es Difícil Obedecer Por eso Una vez más Dí conmigo Adoración Es obediencia Sumisión Rendición Entrega Y sacrificio Y si tú Estás dispuesto A obedecer El mandato De Dios Entonces Eres un Verdadero Adorador Si no Eres solamente Un Cantante No está mal Ser un cantante Hay muchos cantantes En el mundo Que alegran Pues las fiestas Y aún Algunos seculares Que no tienen Música perversa Y no está mal Ser un cantante Pero si quieres Ser un adorador Necesitas Aprender A responder A su Mandato Cierra tus ojos Ponte de pie Por favor Bueno Mejor ponte de pie Primero Y después Cierra tus ojos Porque Si cierras los ojos Y te pones en pie Puede ser que Te caigas Y si me ayudan Gracias No sé si Jesus Jesus Quiero que juntos Le digamos esto al Señor Porque en realidad Nuestro anhelo es que Él venga Y que Él nos purifique Nos lave, nos renueve, nos restaure Para que entonces podamos Vivir en ese protocolo De entrar por sus puertas Darle gracias Darle alabanza Que es nuestra respuesta a sus atributos Y poder someternos Y decir si Señor te obedeceré Si es que pon tu mano en tu corazón Pon tu mano en tu corazón Y di conmigo Espíritu Santo Haz tu obra en mí Vamos dilo conmigo Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Con tu poder Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame Renuévame Restáurame Señor Te quiero conocer Una vez más Una vez más Cantamos Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Oh ven Oh ven Y ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Oh Purifícame Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Te quiero conocer Porque no hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No, no No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Jesús Jesús Precioso Jesús Quiero decirte Que me entrego a ti en este día Para ser un verdadero adorador del Dios Altísimo Quiero Quiero obedecerte Quiero hacer tu voluntad y no la mía Por eso entrego mi vida Y te doy adoración a ti No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No, no No hay nadie como tú No, no, no No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Jesús 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 Precioso Jesús Unimos nuestras voces En Santo Domingo Para reconocer Que Jesucristo es el Rey Que no hay otro nombre Dado a los hombres Más que el nombre Sobre todo nombre El nombre de Jesús Cantamos Cantamos No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No, no No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Precioso y glorioso Vamos adorale 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 Dile Señor te adoro Te obedezco Me someto a ti Porque eres digno Eres fiel Eres eterno Para siempre Para siempre Para siempre Tu misericordia Vamos adorale Vamos adorale 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 No hay nadie como tú 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 Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Tan bello y tan hermoso Una nueva canción Va a salir de esta generación Una nueva canción De gratitud, alabanza y adoración Una nueva canción Que enciende el corazón Una nueva canción Que conecta el cielo y la tierra Una nueva canción Que saldrá de esta generación Una nueva canción Que no ha sido grabada Que no ha sido escuchada Pero que está en los labios Está en los labios De cada uno Y sale de la gratitud Del corazón De la gratitud Del corazón Vamos cántale Cántale tu canción Dile Señor Yo te adoro Yo te adoro Vamos cántaselo Canta tu canción Dile yo te alabo Porque eres bueno Porque tu misericordia Es para siempre Y tu reino Y tu reino Tu gloria Viene sobre Santo Domingo Sobre la República Dominicana Sobre Haití Sobre Puerto Rico Sobre las islas del Caribe Tu gloria Tu gloria se derrama Como rayos de luz Sale desde este lugar Hacia las naciones Vamos a decirle Vamos a decirle Envíame Señor Vamos díselo Envíame Señor Envíame a mí Úsame a mí Yo quiero ser un verdadero adorador Yo quiero ser un verdadero adorador Quiero obedecerte Quiero hacer tu voluntad Aquí en la tierra Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Tan bello y tan hermoso Tan bello y tan hermoso Jesús ¿Cuántos glorifican en el nombre de Jesús? Jesús Bendecimos Yo recuerdo que Cuando éramos más pequeños Más niños Crecimos en el altar Escuchando sus canciones Todo esto lo que está pasando hoy Es plan y propósito de Dios Gracias Por Dios Por este barro Que Dios usa Para bendecir a nuestra generación Les amamos Les amamos Les amamos Y creemos en ustedes Creemos en lo que Dios está haciendo En ustedes Haciendo en los salios ¡Haciendo en los salios! Un saludo ¡Haciendo en los salios! ¡Haciendo en los salios! CC por Antarctica Films Argentina